FUTRONO Queridos viajeros, siguiendo por la ribera del lago Ranco, vamos a conocer Futrono. Futrono es una encantadora localidad ubicada en la región de los ríos, al norte del lago Ranco. Este es un destino turístico que combina la belleza natural de la Patagonia chilena con la calidez de su cultura local. Futrono Rodeado de lagos, ríos, zonas termales y un bosque exuberante, Futrono ofrece a los visitantes una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza y la vida rural chilena. Desde su puerto, se puede tomar un pequeño ferry hasta la isla Huapi, ubicada en el centro del lago Ranco. A 28 kilómetros al sur, bordeando el lago Ranco, encontramos la localidad de Yifén, que es popular por sus termas con aguas con alto contenido de azufre y calcio. Recomiendo pasar al restaurante Kumeyal, que significa buena comida en lengua mapuche, y así lo es. Aquí se puede disfrutar de comida tradicional mapuche, acompañado de panes e infusiones medicinales, además de poder adquirir sus productos. Los alrededores de Futrono son ideales para el senderismo. A 33 kilómetros al sur, bordeando el lago, está el Salto del Nilagüe, lo que se puede visitar al borde del camino. Y ya que estás aquí, vas a visitar a Isla Huapi, Lago Ranco, Parque Futange, Río Bueno, Reserva Nacional Huilo Huilo, Puerto Fui, Lago Riñigüe, Parque Nacional Alerce Costero y Valdivia. Para ver y conocer más sobre estos y otros destinos, descúbrelos en la descripción, mira mis demás videos y suscríbete.